¡Hola babies! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, hoy estamos en la sección que ustedes tanto pidieron, segundo capítulo y es Enchulando al Chacal. Ya estoy casi por llegar a Nesayork y está bien chido el video de hoy, le dije a Tiger porque ya había checado que uno de sus amigos iba así a salir, dije sí o sí, pero tiene que salir en mi video y ya lo conseguimos, Tiger no le ha dicho nada, le dije nada más dile que tenga tiempo y así, entonces vamos a ver cómo sale, ojalá diga que sí porque si no este video va a quedar pues pospuesto y ya, pues vamos a darle, vamos a ver qué pasa. Pues miren con quién acabamos de llegar, con el tigre. ¿Cómo estás? Muy chido, muy chido, pues hoy les voy a presentar a alguien, alguien muy muy especial para mí, es una de las personas que más tiempo llevo entrenando, que más tiempo llevo conociendo y la verdad está muy muy fitness, espero que les agrade, espero que les guste el siguiente contenido. Pero no me va a pasar nada con los chacales que están ahí. No creo, la verdad es que todos son muy respetuosos, al menos conmigo son muy respetuosos en el barrio y no te preocupes, sin miedo. Bueno, vamos a ver qué pasa y pues ya, gracias por ayudarnos a la misión de hoy porque sin tu ayuda no lo hubiéramos logrado. Estamos en la avenida Neza y Plomingos, casi entre Texcoco y Patitlán, pues ya estamos llegando. A ver, llegamos con la persona indicada. Bueno, seguramente no me conoces, pero bueno, queremos hacer unas fotos contigo. Ya sé que eres amigo de Tiger, entonces pues no sé, cómo andes de tiempos, ojalá y te des una hora, solamente una hora de tu día. ¿Qué opinas, José? Sí, sin falla. ¿Sin falla? Mi nombre es Hasel, tengo 20 años, me dedico a estudiar como fútbol americano, ahorita por la contingencia, fue que asistí aquí a las barras, conocí a estos amigos y en estos meses solamente me he dedicado a estudiar, hacer ejercicio y en mi tiempo libre, aunque no lo traer, leo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo barras? Haciendo barras tengo, hacía mucho, tres meses. En sí, esto casi no es lo mío, pero ya asistiendo aquí está mi amigo el Tigre, que me ha apoyado con muchos tips y por él le he sacado varias maniobras, varios trucos, pero en sí lo mío es jugar fútbol americano. ¿Qué opinas de Neza, el chacaleo? Que la gente a veces es mala onda porque cree que pueden asaltarlos, etc. Pues la verdad no lo puedo negar, así como todas son, sí hay maldad, pero yo apoyo mucho a mi Neza, si algún día sacaran una estadística y la robaran, la verdad no me importa, yo soy Neza de corazón y yo soy de aquí, amo a la gente que vive aquí. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Nacional de México, Iztapalapa y voy en mi tercer semestre apenas. ¿Por qué no se pusieron la primera? Este, no, es parte del outfit. ¿Es parte del outfit? Sí. ¿Del ser chacalón? Sí, sí. Estamos aquí comprando unas cosas porque el calor aquí en la Ciudad de México está horrible y ya. Y ahora sí ya no estamos en Neza, estamos en... Iztapalapa. 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 Creo que la neta, Neza es un lugar muy, muy, muy conocido aquí en todo México, incluso en Estados Unidos, varias zonas del mundo. Es un lugar, la verdad, este... pues tanto tranquilo como peligroso, dependiendo de la persona, ¿no? Realmente, pues, tú has visto que podemos ser muy, muy relax, pero también podemos ser muy, muy culeros, ¿no? Yo no cambiaría el lugar donde vivo porque es donde he crecido, he vivido estos 20 años que tengo. Y lo que es así el barrio es más... más real, más sincero. Y a pesar de que mucha gente no lo ve así, a lo mejor muy sano, pero... pues todas las personas... ¿Qué dicen todas las personas? Así cada cabeza es un mundo diferente, entonces... Claro, no... no... yo tampoco veo muy bien, no es de mi agrado que vean así una bolita y piensen que ya son la maldad y que todos son iguales. Exacto. Yo creo que hasta que los conozcas, sepas de ellos, aunque sea un poco, vas a poder tener un criterio y... Un criterio real, ¿no? Sí, de quiénes son en realidad. Y a veces yo creo que justo como en el barrio y en las barras, a veces creas mejores círculos de amistad que te ayudan a motivarte. En un gym, en un gym siempre es más pesado, es más de competencia, entre comillas, porque ven quién carga más, que a mí se me hace una tontería. En cambio, cuando llegas a las barras, siempre te echan la mano de cómo debes levantar las manos, la posición, para que no te friegas la espalda, la columna. Entonces, en ese sentido, yo puedo decirles que yo sí he ido a barras y siempre me ha ido bien. Yo, como te decía, practico fútbol americano y he estado en el ambiente del gimnasio y es eso, es mucha competencia y sí es ver quién carga más y si ya no cargas más que ellos, ya eres la risa, me tomas de juego, no sé. Pero de que empecé a llegar aquí a las barras, entre algunos amigos, entre ellos está el tigre y es el que más me ha apoyado, es más unido. Sí, donde existe el carnalismo. Por eso, por eso es que yo empecé a hacer esta sección, ¿eh? No creen que porque quiere haber hombres, este, sin playera. Ay, las tortas de Sur 12 de Neza. A mí me fascinan las tortas de Sur 12 de Neza, neta. Los domingos sí puedo romper dieta con unas tortitas de Sur 12. La verdad, no llevo ninguna dieta. Yo puedo comer hamburguesas, hot dogs, pizza. Y porque tienes cuadritos. Y es eso, pero, o sea, influyen dos cosas. La primera es la genética, que es de ley. Y la segunda es de que si comes todo eso, pues de menos cuando hagas ejercicio tienes que rifarte, sudar hasta la última gota que te quede porque, pues no, si no, no se va a poder. Ey, ya vamos llegando al estudio aquí con Clemente. Y, ¿qué tienes para acá? ¡Holi! ¿Cómo estás? Te presento a Tiger. ¡Hoy! ¡Hola! ¡Hola! Y así, espérate, déjame. ¡Hola! ¿Cómo estás? Tiger. ¡Ay, oye, sí, déjame que me toque! Ajá, sí, Vicente. Que se sienta la brama. ¿Cuánto tiempo tenías teniendo? Bueno, ahí de este lado está Hazel. ¡Hola, Hazel! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Que es que me acabo de enterar ahorita que le dicen el proto. ¿Proto? Proto. Y pues te dije a ti que nos ayudarás a vestirlo. Entonces, ¿tú qué tienes en mente? Lo que voy a hacer es crearle un outfit tipo vintage, como muy 70s, 80s, porque quiero que sea muy editorial. La onda es como tejidos pesados, prints, pantalones de talle alto, botas y con algunas flores. Entonces, quiero que resalte mucho su cuerpo y para que vean que todos los cuerpos se pueden vestir de una manera súper passionista, sin verse ridículo y regresando a su estilo. Que la gente entienda que puedes retratar y que podemos crear cosas increíbles siendo mexicanos y que no necesitamos de una belleza externa, sino más bien apropiarnos de la nuestra y decir, miren, aquí está México y le damos con todo. Entonces, chéisimo. Voy a decir algo que sí, es eso. Este proyecto de Damián busca exaltar la belleza mexicana y creo que los diseñadores de moda tienen que voltar a ver estos rostros, estos cuerpos que no los tiene ni Obama. Me hubieras avisado y me ponía algo más cortito en lo que me puse y la parte de Kinder, la parte de Kinder, caray. Pues vamos a darle que esto es more doya y pues venga, ya está listo. ¿Estás nervioso? Eh, no. Bueno, pero como lo acabo de completar, algo de los 80s y hasta eso, hasta me gusta la música. Ah, qué cool. O sea que de inglés y español. Bien relajado, vienes dispuesto a entregarlo todo. Sí, perdón, perdón por no decirte nada, pero espero que te diviertas mucho, es un regalo, la verdad, dale con todo, brother. Tienes un gran físico, espero que les guste a ustedes también lo que les puede conseguir. Hay cualquier cosita. Hay cualquier cosita. Pongan atención porque son trucos básicos de que un hombre, porque los hombres retratan diferente que las mujeres. Las mujeres son un poco más torcidas, más muñeca rota, esto lo aprendí de Mónica Márquez, entonces es como más como garrita, puñito y así. Y los hombres tienen que hacer como figuras como más de lucha y tienen que aprender a morder la mandíbula. Entonces tú, por ejemplo, tienes la estructura ósea súper fuerte y muy marcada, así que está súper chido. Tienen unos labios espectaculares porque ya quisiera ya esos labios. Un hombro siempre va más arriba y es la onda firme, fija, quijada, fuerte y con las manos así. Puedes agarrar la mano como de aguárbora, le digo como de aguárbora, así. Para que ustedes también en casa practiquen sus poses. Exacto, no, ni más, así. Para que se te vea esto, la mano la pones aquí así y así, exacto. Otra cosa, por ejemplo, cuando tienes bolsas, no metes las manos, agarras, dejas un pulgar y la haces así, como de, ajá, solo una. Solo una mano, exacto. Exacto, así. Y vas a aventar tu cuerpo hacia el... Acércate, tienen que ver su estructura ósea. Los hombres tienen una... Por lo regular tienen una estructura ósea porque les favorece bastante. Cuando toman fotos, apriétense la mandíbula porque esto es lo que funciona en fotos. Entonces esos consejos te doy porque tu amiga la Clementina soy. Hola chicos, yo soy Ricardo, RG Black, el fotógrafo. En las fotografías del día de hoy pretendo resaltar mucho el color de la piel. Es por eso que vamos a eliminar el fondo, va a ser completamente negro, oscuro, para que resalte mucho toda esta belleza mexicana. Y igual tenemos una luz muy contrastante que va a hacer que sus músculos también aparezcan mucho más fuertes. Clemente Parker es stylist y me gustaría que nos hablaras un poquito para la gente que no entiende que es el stylist, pues que nos comentes que es. Ok, a grandes palabras soy el líder de la moda, así me autodenomine. Soy la persona encargada de conseguir los looks para pasarle las alfombras rojas, entrevistas, todas estas producciones que ven, videoclips comerciales. Siempre existe una persona magia que habla con el diseñador y le dice, oye, necesito tales prendas porque voy a hacer este proyecto. Entonces hablo con diferentes diseñadores y creo looks fuertes con marcas 100% mexicanas. Soy el primer, no el primero, pero soy de los primeros que cree mucho en apoyar al emprendimiento mexicano. Cree un hashtag que se llama hashtag mexicano, apoya mexicano. Crecio desde Lambda García, Luna Bella, Pepe Iteo, Damián Cervantes, Mónica Marquero, o sea, como muchas personalidades. Pues ya tenemos lista la ropa y Damián está dándole los últimos toques porque le está quitando las ojeras, pero no enseñes todo. Nada más ahí anda, la Damián maquillando, ya vieron, está dándole los últimos toques. A ver cómo queda, porque trae ojeras, entonces cada que retraten ustedes siempre límpiense los ojitos. Busca marcas y dicen, hijo de este proyecto, es que esto, es que te digo. Entonces esta marca es tu dio el 87 de ropa vintage, que creo que se va a ver guapísimo. O sea, yo quiero que ya lo vean, quiero que vean estos productos y nada. Sí, yo también. Y ya tengo los looks en mente por su tipo de cuerpo, por su tipo de piel, porque aparte está súper punch. Entonces el niño está muy, muy sexy. Ah, y también Coco Republic nos ayudó con los pantalones. Así que gracias a las marcas mexicanas que se están sumando. Aguérdate un poco más porque si te das cuenta, no. Sí carezco un poquito de altura. Ay, qué guapote se ve. Oye, obviamente tuvimos, nosotros tuvimos una plática previa a conocer a Hazel en persona. Yo de verdad lo digo y reitero, no conocía a Hazel en persona. Pero bueno, al final tienes que estarlo estudiando. Y ahí llevábamos prácticamente toqueándolo tres semanas, yo diría. O sea, de verdad llevábamos un trabajo en el cual le dije, quiero esto, quiero que empecemos a retratar. Quiero que resalte, que contraste, que la moda. Entonces él me propuso también, o sea, nos mandamos fotografías, como no tienen una idea, para poder llegar a un resultado padre. Esperemos que las fotos salgan increíble, que les gusten y tener este contraste de 2 Hazel. Que al final es la misma persona que puede estar en el barrio, que puede estar en las barras, que puede estar estudiando en ingeniería. Pero que también puede retratar increíble y que puede resaltar esta belleza mexicana que a mí me encanta. ¿Qué es lo que busca este proyecto de Damián? Que las marcas también podrían haber a los chicos de las barras, a los chicos con la belleza mexicana. Porque pues no somos, todos no somos blancos, ¿sabes? No es un país de blancos, o sea, no somos europeos al 100%. Aunque unas dicen que son españolas, dicen. Ahora, dicen. De repente, en el principio le estaba costando un poquito de trabajo, pero ya ahorita se está relajando y las cosas están quedando súper bien. ¿Qué opinas de Clemente? Este, ay, todos muy buena onda, todos muy alivianados. Pues sí, dice, sí, sigue respirando todavía. Aún respiro aquí, mira, por eso ya me senté. La verdad es que sí es un cambio. O sea, no parezco ni de las barras. No. Se va a ver increíble. Ay, bueno, el resultado va ahí increíble. ¿Cómo ves las fotos hasta ahorita? Ya. Están encantando. Muy. Muy, muy, muy profesionales, con mucha calidad. La verdad es que lo está haciendo de maravilla Hassel. Me acaban de quitar la camisa para dársela a Hassel. Vamos a ver cómo salen estas fotos. Todos esperemos que salgan increíbles, que se vea brutal, ¿eh? RG Black nos acaba de prestar la cámara para enseñarle un poquito de lo que va a salir. Obviamente pasa un proceso de postproducción, pero queremos que vea un poquito del trabajo de lo que se viene. Entonces, pues ya. Ahí está. Una, dos. ¿Te gustó? No, es que está bien pasada. Está bien. O sea, todos estamos diciendo... ¿Con qué mensaje te quedas de esto? Que no hay que quedarnos con esa mala idea o pensar que algo no es lo tuyo. O sea, si tú tienes un estilo, que veas algún atuendo y digas, no, esto no es lo mío. No, así es muy importante y más que nada divertido probar diferentes cosas. Y con eso me quedo yo. Estoy muy contento y más con esta foto que me ha cambiado porque no he visto nada. Yo les recomendaría mucho que vayan a su Instagram y al de nosotros también porque vamos a estar publicando todo el contenido de lo que aquí está pasando. Entonces, para que no aparecen las redes sociales, vayan a seguirlo, por favor, vayan a seguir al Tigre. Rápido, vas a saludar al Tigre. Vas a saludar. Vayan a saludar al Tigre porque Tigre, si no me equivoco, te está entrenando también. Así que como coach. Sí, no, vamos a ver. ¿Quieren ver el... Sí, ya sé. Y lo de las barras es real. No crean que es ficticio. De que, ay, no, si hacen ejercicio. ¿En qué barras están? Estamos en la medida en esa entre Texcoco y Pantitlán. Nosotros nos llegan a encontrar todos los días, todas las mañanas, dándole con todo. Sí, gracias. Ok. Oigan, y también sigan mi canal, Tigre Mento Parker, y mis redes sociales. Y yo les voy a dar un consejo súper rápido. Si ven algo con una prenda extraña, póngansela porque verán lo guapo que se veía. Me acabo de impresionar. O sea, ¿sí me contratas como stylist? Sí. No, pero yo de seguro. Ok. Oigan, por favor, suscríbanse a mi canal. Vayan, por favor, a ver el video pasado de Chulando al Chacal. Obviamente, esta sección se va a quedar. Y, pues, si quieren saber más, por favor, vayan a nuestras redes sociales. Ya lo dije. Suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Adiós. Bye. 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 Bye.